Muy buenas, hoy vamos a ver cómo instalar esta esfera que nos va a ayudar a reducir el consumo de batería en nuestro reloj Wear OS. Bien, lo que vamos a hacer antes de nada es descargarnos el APK. Ahí abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace, seguramente a Mega, para que os descarguéis el APK. Y lo que vamos a hacer es transferirlo al móvil. Oye, ¿me lo descargo desde el propio móvil? Pues bueno, pues no tienes que transferir nada. Es más rápido y más sencillo, ya que vamos a seguir este tutorial aquí, este tutorial, también en la descripción del vídeo, que hice explicando cómo instalar aplicaciones de terceros, o más bien APKs, en nuestro reloj Wear OS. Es muy simple, seguís esos pasos, instaláis el APK que os he dejado en la descripción de este vídeo y ya lo tendréis instalado. Ahora bien, ¿cómo se habilita esta esfera? Pues vamos a verlo. Vale, imaginaos que tenéis esta esfera, ¿cómo vamos a cambiarla? Muy sencillo, nos vamos a ir a ajustes. No os preocupéis si lo veis diferente a vuestro reloj, y más si es un Xiaomi SmartWatch 2 como este. Más que nada porque tengo cambiados los DPI's, ya lo veremos en otro tutorial. Nos vamos a ajustes, nos vamos a pantalla, nos vamos a cambiar esfera del reloj. MTT, gracias. Vibrará, y lo que hacemos es irnos hacia la derecha del todo, pulsamos en, bueno, una vez hacia la derecha del todo, dependiendo de cuántas esferas tengáis instaladas, y una vez la hayamos encontrado, que se llama Pixel, pulsamos en Editar. Y aquí vamos a ajustarla a nuestro gusto para que consuma menos batería. La primera opción, que no sé si lo vais a ver muy bien, así que voy a acercar el reloj. Nos dice si queremos tener el estilo de Android 12. Esto es opcional, si queréis bien, si no, también. Me da lo mismo, no va a afectar. Nos vamos a desplazar y en mostrar, perdón, icono de Wear OS. En mi caso, yo lo tengo desactivado, y creo que debería ser así, ya que si no, os va a mostrar un logo, el logo de Wear OS, que viene en varios colores, y eso, pues sí, va a afectar el consumo de batería. Mira, vamos a verlo, y así lo veis y vosotros decidís por vosotros mismos. A ver, si lo habilitáis, vais a ver ese logotipo de ahí abajo de la hora. ¿No os gusta? Pues os lo dejáis. ¿No os gusta? Lo quitáis. ¿Va a consumir algo más de batería? Algo más de batería consumirá, pero ¿va a ser crítico? Hombre, no. Yo creo que esto va a ser más por razones estéticas y un poco por ahorro de batería. Veamos, las siguientes opciones van al gusto, que es usar, digamos, un formato de día corto y usar un formato de 24 horas para que nos muestre la hora. Las siguientes opciones también son pura personalización, que es el tamaño del tiempo, es decir, el tamaño de la letra del tiempo, y el tamaño de la letra del día y la batería. Luego también podemos modificar el color del tiempo y el color de la fecha. Os recomiendo en blanco, ya que se va a ver mejor. Otro tipo de colores posiblemente se vean peor y encima van a consumir más batería. Sí, modo rata activado. Esta opción de mostrar un anillo de segundos es muy bonito, pero creo que no es muy eficiente en cuanto a consumo de batería. Volvemos a lo mismo, y creo que sí, os hablo mucho de batería, porque hice un vídeo por aquí, os estará saliendo un vídeo, un tutorial más bien, de cómo ahorrar batería en un reloj con Wear OS y ahí, pues sí, modo rata activado de nuevo. Creo que esto estéticamente es muy bonito, pero a nivel funcional creo que no va a ser lo mejor. Y lo voy a activar para que lo veáis y vosotros decidáis, oye, me gusta, venga, lo activo. Voy a sacrificar un poco, sacrificar, batería. Mirad, así se vería este anillo de segundos. La verdad es que es muy bonito. Pero, si queréis ahorrar batería, yo no lo habilitaría. El resto de opciones depende de cómo tengáis configurado, digamos, las funciones del reloj. Si lo tenéis en modo ahorro de batería, como os mostré en el tutorial, seguramente estas opciones os interesarán tenerlas desactivadas. Que no habéis seguido ese tutorial y os da igual el tema consumo de batería barra ahorro, pues bueno, a vuestro gusto. Como podéis ver, son varias funciones que podéis activar o desactivar. Depende ya del usuario. Y si más o menos lo habéis dejado como yo lo tengo, pues os aparecerá así la esfera. Creo que es una esfera simple, bonita y da la información justa y necesaria. Ya está, día, hora y tiempo. No necesitas más. Encima, si tienes activadas las opciones de ahorro de batería que os enseñé en el vídeo, bueno, más bien en el tutorial que subí hace unos días, pues creo que va a ayudar a reducir un poco. No es que sea excesivamente que se vaya a notar muchísimo, pero sí que va a ayudar un poco a ahorrar un poquito más la batería. Así que ya estaría. Es muy sencillo, la verdad. Si os interesa el tema de cómo cambiar los DPI en vuestro reloj, Wear OS, decídmelo y creo un tutorial que es muy simple y que se va a utilizar la misma aplicación que habéis usado para instalar el APK de esta esfera, se va a usar para poder cambiar los DPI. Y sí, es un proceso que se puede revertir, así que no hay problema. Así que nada, venga, nos vemos.